¡Hola amores! Mi nombre es Aiza y espero que se encuentren de maravilla. Con esto les quería presentar el video. Esta vendría siendo nuestra nueva normalidad. El video que quiero compartirles hoy es el maquillaje realista. Ahorita, ¿qué tenemos que utilizar? Cubrebocas. Y la realidad detrás del asunto es este. Utilizar el maquillaje únicamente donde lo necesitemos. Y no llevarlo donde sin duda alguna nos va a provocar una reacción totalmente contraria a la que queremos. Que es lucir una piel bonita. Te invito a que continúes viendo el video. Y no te me vayas sin antes picarle a la tarjetita que te voy a dejar aquí. Que te va a llevar directo a que te suscribas. No olvides activar la campanita para que YouTube te mande notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Y ahora sí, comencemos. Ok, amores. Vamos comenzando con este maquillaje ultra sencillísimo y además rápido porque pues no está haciendo todo el rostro, ¿verdad? Primero que nada, quiero que recuerden que no tienen que dejar de utilizar su rutina de skin care, su cuidado del rostro ni nada. Ese tiene que estar de ley sí o sí siempre. Les acabo de compartir un video precisamente de cuál sería la mejor rutina por la que podemos optar en este momento mientras tengamos que utilizar el cubrebocas. Si no lo han visto, se los dejo aquí en una etiquetita para que vayan y lo chequen una vez que terminen de ver este videíto, ¿sale? Y así lo pueden complementar. Eso vendría siendo como siempre la primera preparación de nuestro rostro, que esa no se la deben de brincar. El siguiente sería la preparación cosmética, se pudiera decir el uso de un primer, el uso de lo que ustedes quieran. Y si es que quieren utilizarlo porque este paso es totalmente opcional. Aquí les traje dos opciones que considero que serían buenas para utilizar en este momento, ¿sale? El primero es este de la marca Cover FX, que se llama Water Cloud Primer, si estoy viendo bien. Y este no sé si alcanzan a ver, pero dice Pollution en Black Look Defense, que te protege de la contaminación y también de los efectos de la luz azul que todo el tiempo estamos utilizando en el celular. Entonces creo que es un primer bastante útil en este momento. Al mismo tiempo sí puedo decirles que hidrata la piel, pero este no te hace absolutamente nada de que mejore tu piel en sí, fuera de la hidratación. Y otro primer que les quiero recomendar sería este que es el de Too Faced. Lo ven muy seguido aquí en el canal porque me gusta mucho. Es el Hangover Good to Code. Les muestro este porque este tiene dos versiones. Uno que únicamente lo que hace es hidratarte la piel y dejarte una terminación bastante luminosita. Pero este tiene de plus un factor de protector solar del número 25. No es muy alto, sin embargo es un número razonable. Ustedes pueden retocarlo después cuando lo necesiten con un polvo que tenga factor de protector solar o algo por el estilo o simplemente con una bruma. Eso ya depende de ustedes, pero es bueno, ¿sale? Entonces, de los primers que puedo recomendarles serían eso, que más que sea cosmético para que nuestra piel luzca bonita, es útil. Después nos pasamos a la base de maquillaje, BB Cream, CC Cream, lo que quieran utilizar, ¿sale? En este momento yo me traje una base y me traje una CC Cream. La que ustedes quieran utilizar está bien, simplemente sí les recomiendo que de preferencia opten por una base o una CC Cream, una BB Cream, lo que quieran, con un terminado mate. Porque son las que menos transfieren. Si tú tienes tu piel seca y me dices, no, pues ya valió. Lo único que te puedo recomendar es que prepares bien tu rostro en esta zona de aquí antes de utilizar el maquillaje. No de acá, porque en ese video que les compartí hace ratito de skin care, les explico por qué no es bueno preparar todo el rostro en la parte de acá, ¿sale? Entonces, yo me traje dos opciones. Una base de maquillaje, que es esta de Too Faced, la Peach Perfect Comfort Matte Foundation. Hace algún tiempo les compartí la reseña, reseña completa de esta base de maquillaje, porque se las compartí ya que tuve algún tiempo utilizándola y esta base de maquillaje no lograba hacerla funcionar con nada, ni preparándome bien el rostro, ni poniendo ningún tipo de primer en específico, ni mezclándola, ni nada. O sea, esta base parecía que no la habían hecho para mi piel. Así de sencillo, me arrepentí de haberla comprado porque la encargué por internet sin probarla antes en Sephora, lo cual fue mi error, pero no sé qué le pasó a mi piel. No sé si se volvió loca, si cambió, pero en este momento precisamente me queda una terminación muy bonita, muy ligera. Entonces, para que vean, a veces es muy bueno darle segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades a los productos que compramos. Pero bueno, si tú me dices, yo no soy de base de maquillaje, yo prefiero una BB Cream o una CC Cream, me traje la de It Cosmetics, la que es Oil Free o que es con terminación mate. Esta, pues aquí ya tienen muchos componentes aparte. Traen aquí serum, trae factor de protector solar de muy buen número, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces ya ahí depende de tu gusto personal. Ahora sí nos pasamos a la aplicación. Yo en este momento voy a aplicar el primer que les dije de Cover FX. Les quiero enseñar el terminado. Exageré un poquito con la aplicación porque esta realmente me serviría para todo el rostro. Y bueno, pues como yo no voy a utilizar en este momento prácticamente el cubrebocas más que de aquí a que llegue a mi casa, pues el exceso lo voy a poner acá, que es súper poquito. Simplemente les quería mostrar con un poquito más cantidad cómo es que luce el primer. Pero ustedes enfóquense únicamente de aquí para acá. Ahora sí que la zona que tenemos expuesta fuera del cubrebocas. De base de maquillaje yo voy a estar mezclando las dos porque esta me queda bastante oscura. Quiero que vean el tono. Y pues evidentemente ese no es mi tono, ¿verdad? Ni para cuándo. La voy a mezclar con un poquito de la CC Cream de It Cosmetics, que de hecho en este momento me queda algo clarita impresionantemente. Muy poquito, ¿verdad? Muy poquito. Entonces le puse poquita y poquita. Probablemente de nueva cuenta esa cantidad sea mucho para únicamente los lugares que la voy a aplicar. Porque únicamente voy a aplicar unos puntitos. Y voy a estar difuminando esto con una esponjita. Esta es la esponjita de She Glam. No sé si pueden verlo ahí. Aquí únicamente prácticamente lo que queremos es unificar el tono de la piel. O que se vea como más parejita, más bonita en general. Pero sí puedo decirles que no estamos buscando una cobertura de infarto o una cobertura total. Lo voy a aplicar nada más aquí. Ok, ahí está la base aplicada. Y como pueden ver, es muy poca la diferencia. Les digo, nada más unificó el tono de mi piel. Si pueden verlo de aquí a acá. O sea, no es una diferencia exorbitante. Que si ustedes por X o Y se quitan el cubrebocas y alguien nos llegara a ver. No es como que aquí tienen la mitad ultra maquilladísimo. Ahora sí nos pasamos al corrector y aquí únicamente lo vamos a aplicar en la ojera. En donde lo necesitamos. Aquí no vamos a estar con que hacer el triangulito, que no sé qué. No, no, no. Recuerden, de aquí para abajo, nada. Les recomiendo que utilicen poco producto. O de lo contrario, se les va a agrietar más fácil el maquillaje. De que nos va a estar llegando el vapor del cubrebocas, de nuestra boca, de la nariz y de todo. Y va a ser mucho más fácil que se nos empiece a agrietar y que luzca algo extraño. Entonces váyanse bajita a la mano. Ok. Ahí está. Lo único que hace en esta cuestión es cubrir nuestras ojeras. Nos pasamos al polvo. Y sí, sí es muy importante, como siempre, sellar el corrector. Pues para que no se les agriete y den más. Pero en esta ocasión, sí o sí, les recomiendo que sellen su base de maquillaje. El pedacito donde la hayan aplicado, para que quede ahí lo más fija posible. Entonces, no tienen que exagerar el utilizar mucho polvo. Simplemente utilicen poquito el polvo que ustedes prefieran. Sí. Yo aquí estoy utilizando una nada. Y todo ese, o sea, ese pequeño producto, lo voy a... Lo voy a aplicar como que en toda la zona. Era muy poco producto realmente. Ayuda a matificar y realmente no sé si pueden ver, pero le da un aspecto totalmente como si fuera tu piel. O sea, como si no trajeras absolutamente nada de... Como de producto. Estoy viendo que se me está haciendo como una sombra. Dejen, enfoco un poquito más la luz de este lado. Ya cambia la situación. Bueno, ya me veo parejita. Ok. Ahí está. Y ahora sí voy a sellar la parte del corrector. Si ustedes son libres de hacer ya lo que venga en cuestión de los ojos, pueden hacer el maquillaje que ustedes quieran. Dejen algo, algo sencillo. Y regreso para los siguientes pasos. ¡Tarán! Esta es la magia de la edición. Lo único que hice fue delinear mis ojos y aplicar un poquito de máscara de pestañas. Si las ven como medias raras, como separadas, les cuento que el otro día, por no ir a quitarme como se debe las pestañas postizas, me arranqué un montón y de este lado traigo un montón de huequitos. O sea, apenas que me están creciendo y que ahora sí las noto cañón. Me las arranco, ¿ah? Ok. Entonces, para mí ya está el maquillaje ahí terminado de donde necesitamos. Aquí tendrían la opción de poder aplicar un poquito de contorno, si ustedes quieren, en la parte de la frente, en los laterales o lo que ustedes quieran. Después de eso nos pasamos a los labios. Y para este tema hay algo de controversia. Porque he llegado a escuchar que recomiendan mucho los labiales mate, que no transfieran y demás. Pero no. Yo realmente les puedo decir que no se los recomiendo. porque ocurre exactamente lo mismo que lo demás. Con el vapor que estamos inhalando y exhalando y que se queda dentro del cubrebocas, terminamos como el guasón. No solo el cubrebocas termina todo embarrado, sino que al mismo roce que tenemos de estar hablando y demás, nosotros terminamos como el guasón. Entonces, realmente les recomiendo que no se vayan por ese tipo de labiales, ni mucho menos por un labial como un tipo gloss o algo por el estilo. Pero no. Aquí únicamente tenemos de dos opciones. Número uno, y que creo que sería la más acertada, por así decirlo, es utilizar una tinta como las de Benefit, que únicamente se queda el color ahí. Y aunque hagas esto, ya no se quita. Tu piel absorbe el pigmento y se acabó. Se utiliza para labios, para mejillas, para lo que tú quieras. Esa sería la mejor opción. Pero, si tú me dices, pues no lo tengo, entonces, si lo único que quieres es no traer tus labios resecos, porque también eso pasa con el uso del cubrebocas, se nos suele resecar más los labios y demás. Si ese es tu caso, yo lo que he estado utilizando es este bálsamo labial de Ibis Rocher. Deja un ligero tinte como rojito. Ya me lo voy a terminar, como pueden verlo. Y no exageren en la cantidad. Apliquen muy, muy poquita cantidad, únicamente para que les hidrate los labios y para que le dé un toquecito de color. Y pueden ver que es mínimo. No tiene una terminación como glossy, no nada. Entonces, esto va a ser muy difícil que se les esté embarrando o por lo menos va a ser la mínima cantidad posible, ¿sale? Me quiero pasar a cómo es que podemos retocar nuestro maquillaje, el poco maquillaje que llevemos a través del día. Sobre todo, esto va más enfocado a las personitas que tienen que utilizar por mucho tiempo, por muchas horas el cubrebocas y que pues evidentemente de estar respirando y que el vaporcito salga y que dé de sí el maquillaje, que produzcamos más grasita y demás, sí tenemos que retocar el maquillaje. No retoquen su maquillaje únicamente aplicando polvo encima y matificando de esa manera porque están haciendo una plasta de maquillaje, sudor y bacterias que estamos únicamente embarrando ahí. La mejor manera de retocar tu maquillaje es retirando ese exceso de grasita y de ahí sí pueden sellar con un poquito de polvo, ¿sale? Si cuentan con un fijador de maquillaje chiquito de viaje o si pueden adquirirlo, les recomiendo que lo hagan ahorita, les va a ser muy útil porque les va a estar refrescando también esa área y eso les va a ayudar a mantenerla como más hidratada y en mejor estado, ¿sale? Pues solo si lo necesitas, si puedes evitarlo, pues mejor evitarlo, ¿ah? Simplemente quería darles como una opción para aquellas personitas que sí tienen que ir maquilladas, aunque sea un poquito y pues que sea de la mejor manera posible, ¿no? Como para evitar que nuestro rostro sufra más las consecuencias de tener que utilizar el cubrebocas, pero pues evidentemente nos sobrepasa, esto es mucho más importante el protegernos que el ir muy bonitas y el tener el rostro perfecto en este momento. No por eso dejen de usar su protección, no por eso dejen de usar cubrebocas, por favor, es por ustedes y por muchas personas más, ¿sale? Así que espero que hayan disfrutado de este video, amores, y si es así, regálenme una huellita de cariño y coméntenme en la parte de abajo en qué parte del partido estás tú. Tienes que utilizar mucho tiempo el cubrebocas o puedes estar en casita y no llevarlo por tantas horas. Cuéntenme, cuéntenme en la parte de abajo porque de verdad me interesa mucho, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un besote enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.